Hoy le toca el día a la belleza y es que claro ya mismo está la primavera y queremos estar radiante pero todo el año. La semana pasada le tocó Onovo que es un centro de belleza especializado y que también hay que cuidarse la piel cuidarnos por dentro y claro que forma parte también de la belleza el pelo el cabello es muy importante y sobre todo verá cuando vemos un pelo descuidado puntas abiertas grasiento bueno pues la verdad es que nos horroriza un poco porque ya podemos ir muy bien vestida pero el cabello es casi todo y vamos a hablar hoy con la directora también de Espejo Oído Novo que es doña María Roldán que nos va a hablar también de este tema estamos justo aquí en Puerto Banús y bueno ya recién salida de las manos de los profesionales María está encantada de poder hablar contigo hacía mucho que no nos veíamos que viaja muchísimo está súper ocupada buenos días hola buenos días Elena pues nosotros también estamos encantado de que estés aquí de que te hayan peinado y te hayan puesto tan guapísima que ya partes de que eres guapa pero vamos siempre nuestras manos de nuestros profesionales pues se agradece que bueno que tengan una labor tan importante como es para nosotros en nuestro tipo de negocios hoy vengo a hablar un poco de espejos espejos ya cuentas en otros tipos de entrevistas que hemos sido pioneros en el mundo de la peluquería en nuevas tendencias en tratamientos buenísimos para la reparación del cabello y hoy queríamos centrarnos en el 2017 en todos los avances que vienen en todo el trabajo que estamos haciendo desde la dirección para que poco a poco vayamos introduciendo todo tipo de tratamientos nuevos tipos de cortes y peinados actuales y bueno un poco estar al día actual como como bien requiere nuestro nuestra firma yo hoy quería centrarme un poco de los tratamientos de hidratación y en los tratamientos que también bueno yo me centraré un poquito como estamos en Puerto Banús que me encanta estar aquí en mi casa en la zona de Marbella la que adoro un poco los tratamientos de hidratación que tenemos que ir haciendo ya previo no que ya estamos arrancando la campaña para empezar con con fuerza el verano semana santa ya estamos todo toda esta parte de andalucía deseando que llegue el solecito con aunque aquí tenéis un tiempo fenomenal pero sí que tenemos ganas de arrancar entonces los tratamientos que vamos a hablar hoy son tratamientos de reparación para que el cabello esté hidratado para cuando tenga esa exposición al sol que en breve pues estamos todos en la playa elena nos gusta mucho cambiar de color también los colores el tinte pues la verdad que si no tenemos un buen cuidado al final vemos como al peinarnos van saliendo los pelitos y eso es que está el pelo mal si date cuenta que el color es un proceso químico lo que sufre el pelo y bueno pues con el paso de tantas aplicaciones pues se va deteriorando nosotros tenemos un buen producto un buen tratamiento para todo tipo de cabellos cuando una señora se va a hacer el proceso químico que es smart bone smart bone es un producto que tenemos con el nuevo cambio que hicimos que trabajamos ahora con l'oréal es un producto que hace que diga proteja a ese cabello de esa agresión del color desde dentro o sea es una unión de puentes que desde dentro lo que hace es es proteger al cabello para que no sufra esa agresión química y aporte una suavidad una textura y un brillo espectacular después del uso es como un protector un protector para ese cabello que se va a teñir y que su finalización sea la del color que el que el cliente desea pero con su protección máxima a la hora de de cubrir esa necesidad escuchado cosas no incluso votos para el pelo no es parecido ese son 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 efecto botox son efectos de uniones de puentes y lo que hace es que desde dentro del cabello es de la cutícula y todo el cabello lo que hace que la cierra y hace que su pelo quede perfectamente cubierto y protegido a la hora del proceso químico que es con la coloración da igual que sea un tinte que sea una de coloración completa unas mechas o sea es un producto que además este 2017 también lo vamos a utilizar a la hora de hacer alisados o sea la persona que quiera hacerse un alisado también es un buen producto que se puede utilizar perfectamente después tratamientos como pro fiber e hidrataciones ahora mismo contamos con un armamento es que me ha encantado porque la semana pasada note la diferencia y es que hay para todo tipo de cabello o sea lo primero es hacer un estudio de cada persona y como tiene su cabello no porque no es lo mismo para nosotros lo que hacemos es un diagnóstico previo a cada cliente que que entra a nuestra casa se sienta la del oficial y el estilista le hacen un diagnóstico para saber qué productos son los adecuados para cada tipo de cabellos has mencionado pro fiber y si tiene una línea muy amplia son tratamientos reconstructores de cabellos pero si cada uno tiene su fórmula especializada para la necesidad de cada de cada cabello bueno maría también es muy importante porque siempre venimos a la peluquería nos ponemos los mejores productos en espejo es una maravilla los productos tan fantásticos que tenéis pero por ejemplo también se recomienda luego llevarnos a casa para mantenerlo porque no decir no lo hago un día es como el que está tomando antibiótico o medicamento lo tomo una vez me encuentro mejor dejo de tomarlo esto no se hace no maría no es lo normal no es lo adecuado sí que es cierto que cuando nuestros profesionales hacen un diagnóstico previo a la hora de tratar el cabello y luego le ponemos toda serie de productos aquí en el salón nosotros recomendamos que ese producto que es el mismo lo tenemos en formato venta para que él haga un mantenimiento en casa entonces nosotros sí que recomendamos siempre al cliente que si se ha hecho un buen tratamiento como es el regenerador que hemos hablado antes de pro fiber o otro tipo de hidratación compre su kit lo lleva a casa y siga un mantenimiento porque no es si tú le das al cabello todas las propiedades positivas que tu que tu cabello por necesidad nos está pidiendo y nosotros como estilista lo estamos viendo entonces nosotros lo que aconsejamos siempre al cliente es este producto lo puede llevar a casa para que usted siga su mantenimiento y luego cuando venga valoremos el proceso y cómo va entonces yo lo aconsejo hoy ha avanzado todo incluso bueno yo me acordaba yo aquellas planchas para rizar el pelo o lizarlo con esas planchas anchas que venían que nos quemaban el pelo hoy día ese avance ya no nos pasa porque hoy ya ha avanzado mucho todas las técnicas en secadores, en cepillos cómo ha avanzado, tú que viajas tanto María habrás visto de todo ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, nosotros ahora por ejemplo también trabajamos con marcas de planchas en el salón como GHB GHB es para mí una de las mejores marcas en plancha por la temperatura térmica que tiene entonces se protege muy bien al pelo para el tipo de calor que se le aplica a la hora de moldearlo y de hacer ese peinado que no deja de ser un peinado que sustituyes una herramienta como es el secador y el cepillo por una plancha entonces viendo que se puede hacer el mismo efecto y partes con una base buena como es la marca GHB que nosotros ahora mismo también se encuentra en nuestros salones que estamos trabajando con ellos también entonces estamos encantados y por supuesto si es todo un avance a lo que era antes aquella plancha como me has comentado que bueno, pues es como todo, vamos avanzando y nosotros en Espejo siempre vamos con la tendencia o sea, vamos intentando dar paso a paso un avance, un proceso de aprendizaje rápido para que nuestros clientes disfruten de todo lo mejor que podamos ofrecerles siempre Pues sí, muchas gracias por atendernos, también queremos felicitar y darle una buena al señor Espejo por este también trabajo porque es también franquicia, ha llegado a muchísimos sitios a Dubai, a cantidad de sitios que está Espejo, es un referente en todo sitio donde quiera que vamos, vemos Espejo y eso es la lucha y el trabajo diario de todo el equipo y eso es realmente para dar la enhorabuena y sentirse orgulloso de trabajar aquí, ¿no María? ¿Te sientes orgullosa de trabajar en esta casa? Yo por supuesto, yo soy una persona que me considero Espejos, llevo muchísimos años trabajando con ellos y veo que el esfuerzo y la constancia diaria es el resultado que nosotros se ve, que tenemos y sobre todo eso, la constancia y el trabajo diario, yo creo que es para mí mi punto de referencia cuando yo hablo de Espejos, ¿qué es Espejos? Pues para mí es la constancia, el esfuerzo diario y el trabajar día a día y orgullosos de cómo un esfuerzo diario puede llegar a donde estamos ahora mismo que somos, digamos en España, una de las cadenas más importantes en lo que es peluquería y belleza estamos ya fuera en Dubai, en México, con una amplia trayectoria de expansión y por supuesto que queremos seguir creciendo hemos aperturado recientemente en Diagonal, en Barcelona, Valladolid, toda una línea nueva como es Carlos Espejos ahora, que también si miráis por las redes sociales y veréis que son peluquerías que estamos ahora creando, que son preciosas, con una imagen espectacular y que poco a poco no paramos de trabajar, sinceramente, somos trabajadores, somos gente que somos un buen equipo de dirección y que codo a codo hacemos que cada día pues demos un paso más, que es lo importante En realidad, precios, sois hoy día uno de los pioneros, así que de verdad yo estoy encantada también de que me cuidéis aquí en Espejos, muchísimas gracias María por atendernos y bueno, espero que próximamente nos llame cuando estés otra vez aquí porque ya se aproxima el verano y a ver si hablamos ya concretamente de algún tratamiento ¿te parece María? Sí, ya se acerca el verano y bueno, pues hablaremos de Donovo, de nuestros centros estéticos de todos los tratamientos previo a la operación Bikini, que hay que hablar ya de ella que ya estamos todos ahí pensando y gracias a ti siempre por tratarnos como nos tratas Elena y tu casa ya sabes que lo que necesites estamos aquí Gracias.